Venga, venga... ¡Hola mami! Este dito que no lo hago contigo Joder Wow mami, a ti te gusta verme sufrir ¿Qué es tu ganar con eso? Yo no tengo palabras para decirte lo que te quiero Pero nada te lo puedo decir cantando Pa' que me pueda escuchar Pero baby, yo te quiero Aunque no lo creas, mi corazón no miente Oye morena, tú sabes que esto a mí me simpatiza Tú vas a dejar que yo por ti pierda la vida Me dice que el amor es como una fantasía Pero yo lloro por ti cada noche y día Mi corazón no lo pude evitar Por eso de mi mente no te puedo sacar Véntrate a mi vida como un trozo de papel Y cada día que pasa te quiero Tú no sabes el daño que me estás haciendo Mi corazón se va destruyendo A veces de mentiras y de falsedades Tú me provocas haciendo maldades Tú crees que por eso aquí lleva la ventaja En el amor yo no tengo mucha para No me presumiendo, yo soy sincero Lo que me duele es por ti me muero Por ti me desespero 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 Esto es para que se lo vacilen, el Santo Domingo entero, y con ella, el Homero, de donde eres de negro, Copi Bas, está frío por Little T, esa visa va, porque va, Cisandro, creo que es. Ya no te acuerdas la primera noche que te conocí, esa noche me enamoré de ti, la noche estaba nublada y estaba haciendo frío, y yo que tanto te quiero, te dime a mí. Te toqué tu corazón, y tú tocaste el mío, y estábamos sufriendo un amor prohibido, tanto que te dije, tanto que dijiste, ¿por qué me paga así si me mentí? El que sigue, el amar, y son dos cosas diferentes, el que de hecho no se basa en decir que a ti te quiere, el amar es otra cosa que no deja de crecer, pues conmigo creció y ahora tengo otra mujer, líder conoce una chica y la pudo enamorar, él no jura que es querer, él lo jura que es amar, él no jura que es amar, él no jura que es amar. Es un mambo, duro, que a la vez tiene sentimiento, soy yo, el negro que brilla más que el sol, para que se lo vacile, calibre, y el coro plentero, para calibre, la licuadora, 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 muévela bien. Reo, desde la peluquería, Blanca Record Estudios. Mikey Mikey, sube en esa trompeta y le llena el pianito, eh, putinco, putinco, putinco. Y el negro que brilla, haciendo el lío, como siempre. Tequilas Mambo, siguen metiendo más a lo que nosotros, el culo, hablamos pa' allá. Pasó un tema en mi bola, todito, todito ahí en un tajo ahí. Pizaroso. Un aplauso a la gente que lo gozó, ¿dónde están? ¡Eso está bien!